En un inicio, Jesús me visitó en la Universidad Autónoma de Madrid, en una reunión ahí un poco informal, de amigueses casi tomando café, y de aquí en 2003 o 2004, 2005, que ya el tiempo pasa, pues la criatura se ha ido convirtiendo en algo ya que, bueno, Jesús, te comento que ya me hablan de compartir por Canarias, por Extremadura, por Andalucía, por Burgos, por Valladolid, no sé, empieza a haber una de las conclusiones importantes que yo estoy viendo de este proyecto, y es que el éxito de Compartim, posiblemente en unos años, haya más éxito fuera de Cataluña que aquí, desde el punto de vista de lo que va a significar este proyecto. Hay muchísimas referencias que están apuntando hacia el benchmarking y el análisis comparativo de lo que se está haciendo aquí para tratar de montarlo en otros escenarios afines al que vosotros estáis manejando y os doy la enhorabuena porque el resultado es contrastable. Yo solamente he preparado tres láminas, no por el hecho de que me vaya a extender más de diez minutos, sino porque creo que, desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, no voy a tratar de argumentarles nada relativo a datos de crisis o de realidad actual, de esta economía del conocimiento, o de la sociedad del conocimiento, sino que voy a tratar de ir a terminología y a algunos conceptos que creo que son importantes porque deberíamos evitar la fascinación tecnológica e irnos a la utilidad tecnológica. Y creo que es muy importante tratar de ver el modelo sobre el cual las comunidades de práctica aplican, dónde están los elementos tractores que hacen que haya determinadas situaciones oportunas que buscamos favorecedoras de que se intercambie el conocimiento. En una primera transparencia me interesa comentar que el proyecto Compartin se establece un poco como a caballo entre una realidad de formalización de estructuras para la gestión del conocimiento, pero también hay una parte que, aprovechando el escenario de posibilidades tecnológicas, hace que represente una oportunidad idónea para ensayar sobre escenarios de 2.0, determinadas herramientas que pueden favorecer el hecho de que la transferencia de conocimiento sea mucho más fluida y dinámica. Por lo tanto, en estas dos trayectorias generales vemos como, por un lado, es importante que este proyecto tenga una dotación de medios, de recursos, de tiempos, un contexto ambiental oportuno que haga que determinadas métricas puedan evidenciar que hay victorias en este terreno. No basta únicamente con que una organización se plantee en la gestión del conocimiento poner tecnología para que las redes sociales fluyan de por sí y de forma libre. Hay que darles un sentido, porque entiendo que el centro de estudios lidera una iniciativa que se plantea con un objetivo clave dentro de la generalidad y dentro del contexto de justicia o del que sea, incluso extrapolable a muchos otros ámbitos funcionales de esta estructura autonómica. También es importante ver que las redes sociales nos dan cierta interoperatividad, haciendo planteamientos de mayor mix o mezcla de determinadas personas que puedan estar interesadas en la gestión del conocimiento y que incluso me sirve como elemento de marketing, porque estoy en un escaparate, ¿verdad? Es un escaparate muchísimo más amplio el tema de estar en redes sociales, considerar ese ámbito tecnológico. Pero, ¿qué significa este planteamiento de los social media, de las redes sociales, dentro de un escenario de gestión del conocimiento? Es importante que lo tengamos claro, porque si no, verdaderamente las comunidades de práctica no son una moda o un determinado criterio que podemos vender a otras comunidades autónomas desde el punto de vista de que, como tiene mucha tecnología, pues hay que estar ahí. No, el criterio claro es saber dónde se posicionan desde el punto de vista de los impactos que genera la gestión del conocimiento. Entonces, esas redes sociales se mueven principalmente porque hay dos dinámicas o dos factores críticos. Uno es la motivación y otro es el dinamismo. Y una es recíprocamente influyente en la siguiente. Es decir, que se muevan las cosas hace que me motive más, porque veo que hay otros interesados como yo en estos temas, pero también la motivación hace que el voluntarismo permita que se muevan los temas. Entonces, hay como un doble eje que tenemos que mantener y que el proyecto Compartin yo creo que está haciendo con algunas palancas o mecanismos tratando de dinamizar y motivar. Dinamizar y motivar. Hoy es un día que yo quiero de reconocimiento y el reconocimiento es motivación. Clarísimo. Entonces, en este marco de motivar, dinamizar, tendríamos que ver dónde impactan las redes sociales desde el punto de vista de que los social media son recursos, herramientas que nos permiten bien compartir, publicar, debatir, generar elementos de streaming para que recursos y soportes distintos puedan ayudar a que no todos aprendemos igual. Hay algunos que aprendemos mejor de texto, otros aprendemos mejor de imagen, otros aprendemos mejor en el planteamiento de compartir trabajo con personas que hacen lo mismo que yo en otro sitio, otros aprendemos mejor de leer un buen artículo, hay diferentes fórmulas de aprendizaje, pero en todas esas herramientas lo que está claro es que estas redes sociales acercan a cuatro ámbitos. Primero, dinamizan todo el tema del aprendizaje. El aprendizaje desde un punto de vista de que parece ser que las organizaciones, el tema de la formación, como decía Josep antes, pues es un tema marginal principalmente porque lo aluden a una partida presupuestaria, están llevándolo a una partida de lo que nos gastamos. A lo mejor es que la rentabilidad de la formación no viene únicamente en lo que nos gastamos en cursos, sino viene en dónde nos enchufamos, en dónde nos conectamos. Hay veces que la rentabilidad y el impacto se asegura más de compartir con otros que trabajan en lo mismo que yo que ir a un curso donde un profesor me cuenta un montón de historias y a lo mejor nunca ha trabajado en ellas, que eso suele suceder en algunas ocasiones. También es importante dentro del planteamiento de redes sociales lo que sería generar una referencia, un observatorio, porque cuando hablamos de compartir, compartimos sobre una práctica, compartimos sobre un conocimiento y muchas veces si los expertos están ahí trabajando de manera esforzada, directa sobre temáticas relevantes para la organización, empezamos a generar una referencia, a un sitio donde se sabe de un tema y que puede llegar incluso a tener conciencia de grupo de referencia internacional. Compartir podría llegar a ser una referencia internacional en cómo desarrollar metodología de gestión del conocimiento en comunidades de práctica y podría serlo porque además yo creo que lleva ese marchado tan interesante que es el boca a boca, que además eso funciona muy bien y creo que está teniendo bastante relevancia en este ámbito de la gestión del conocimiento. Además también es importante en las redes sociales plantearse que estamos en un escenario donde se habla del Open Innovation, es decir, las ideas no tienen por qué salir de los nuestros. Incluso hay organizaciones que tienen un departamento de innovación o de I más D o un departamento que se dedican a pensar, les pagan por pensar y al resto pues no. Entonces estos escenarios de redes sociales parece que abren ese escaparate y escenario de aquí cualquiera puede tener una idea, porque compartir información y conocimiento hay veces que es la mejor receta para combinar determinados, saber hacer en diferentes escenarios y ponerlos en valor combinándolos, sacando una innovación derivada. Entonces esa palabra clave que muchas regiones están utilizando, yo os animo que desde Compartir podáis ver la iniciativa moderna de Navarra, donde se está hablando de la gestión del talento como un elemento de estrategia regional, donde la Administración Pública está tratando de ver qué significa el talento, dónde está el talento y cómo traemos aquí el talento que nos interesa. Eso puede ser también una iniciativa interesante a tratar de cuadrar con Compartir, pero obviamente las redes sociales hablan de explotación y uso del talento. Y por último el tema de la colaboración. Está claro que las redes sociales son un escaparate donde se puede dinamizar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo desde un punto de vista que evita algo muy importante que yo veo en los trabajos que hacemos con las organizaciones. Es evitar el localismo en el conocimiento. Pensamos que lo que sabemos es lo que se sabe y eso es un error. Es más, tendemos a colaborar con personas que creemos expertos pero por motivos de proximidad. Tenemos ciertas personas que nos ayudan a tratar temas pero que los hemos seleccionado de los que están al lado nuestro o de los que están en nuestra región. Pero es que hoy en día poder acceder a un conocimiento global es sencillo. ¿Dónde están los institutos, los centros, los expertos mundiales? Están ahí. Es que los podemos saber quiénes son. Es que Internet nos da el canal para poder llegar a ellos. Y finalmente para terminar mi exposición me gustaría, desde el punto de vista de lo que Jesús me comentó para que hablara con vosotros, me decía, tienes que cuadrar o triangulizar lo que son compartir, lo social media y la gestión del conocimiento. Pues en esos tres vértices tendríamos las, digamos, las líneas de actuación donde yo veo que se podría potenciar el proyecto. Entre lo social media y el proyecto compartir está claro que este proyecto ha tomado una orientación estratégica a tratar de explotar la funcionalidad tecnológica que tienen estas posibilidades del 2.0. Es una decisión estratégica, yo creo, fundamental y muy interesante. Eso le da un potencial que se sale del contexto de la propia generalidad porque empieza a haber un marco donde las redes sociales se autogestionan y se autoconfiguran. Y eso es interesante y también hay que tener el suficiente rigor como para poder controlar dónde están los objetivos de este tipo de iniciativas porque entran nuevos agentes al sistema. Y la evolución del proyecto Compartin, en ese marco de la social media, pues tiene mucho que ver con todas las funcionalidades que el equipo tecnológico de Jesús está sabiendo sacar a este proyecto porque yo creo que tiene mucho potencial en cuanto a canales de posible actuación. Entre el proyecto Compartin y la gestión del conocimiento, pues está clarísimo que el proyecto es una referencia, que es un modelo al que mirar, que además es un modelo contrastado porque tiene resultados y cifras que se pueden evidenciar. Y creo que este proyecto, en el marco de la gestión del conocimiento, empieza a tener un posicionamiento de liderazgo. De liderazgo, claro, en el marco de las comunidades de práctica. Yo os puedo decir que trabajando con muchas comunidades autónomas no hay nada como esto. A este nivel no hay nada. Y luego, entre la gestión del conocimiento y lo social media, establecer que dentro de esta gestión del conocimiento, estas redes sociales son un nuevo paradigma, que no todo el mundo está apostando por ellos porque se entiende desde un punto de vista de demasiada sofisticación tecnológica y no es tanto así. Y que nos permite explotar algo fundamental y es eso que se llama el capital relacional. Tratar de enriquecer el planteamiento de nuestras unidades de trabajo desde el punto de vista de con quién colaboro. Y muchas veces no es, como decía, lo que sabemos sino lo que se sabe. Y eso es únicamente explotable cuando yo me conecto. Y las redes sociales permiten que esa conexión sea rentable. Nos permite ponernos en valor el conocimiento que existe. Y solamente decir una frase final. A día de hoy hay un lema básico y es que hay que activar el conocimiento en las organizaciones. Activar significa si ustedes piensan que el conocimiento es un activo. Si no piensan que el conocimiento es un activo no lo van a tratar como tal. Y eso es fundamental. ¿Estamos concienciados de que el conocimiento es un activo? Y segundo, activar el conocimiento en la organización significa moverlo. Significa ponerlo en acción. Dinamizarlo. ¿Estamos siendo responsables con un tratamiento como un activo del conocimiento y lo estamos moviendo? Yo creo que Compartin es el claro ejemplo de que están activando el conocimiento. Porque lo consideran un activo y porque lo están moviendo. Y yo creo que eso es la frase final un poco que resume todo el proyecto. Y nada más. Muchas gracias.